Yo espero este mundial principalmente hablando primero por mí individualmente que sea mi mejor mundial ¿Listos? ¿Vámonos? ¿Alcanza me pidieron? ¿Pero van a cantar o no? Disfruten mucho y háganle mucho caso a las maestras, ok? Las amo, ahí está Buenas tardes, hola El hecho de mantener los pies en la tierra lo hablamos, yo creo que va un poco de la, o mucho mejor dicho de la educación que recibes en casa y después tener la fortuna de tener gente alrededor y saber elegir a la gente que tienes alrededor El mayor cambio que hice fue cuando me fichó el español que dejé de ser el jovencito y tienes que volver ese jugador 24-7 Cuando conozco a Irene que también me cambió totalmente la vida Yo soy, soy alguien que trabaja mucho, soy como trabajador Entiendo que mis condiciones físicas no son las buenas y soy el más alto comparado con la élite Me di cuenta muy rápido llegando a Holanda de que no tenía la estatura en el físico de la gente holandesa de la gente europea por así decirlo en el fútbol de élite Entonces, traté de trabajar muchísimo, o he trabajado siempre muchísimo El Héctor Moreno de la Sub-17 al Héctor Moreno del 2022 Le diría que estar orgulloso de él El no haberte quedado solo con ese maravilloso logro que hemos adquirido en Perú Yo soy orgulloso y le diría que disfrutara Que disfrutara este próximo mundial que se viene Porque son cosas maravillosas que el tiempo pasa, el tiempo vuela Y hay un ciclo de vida y hay que aprovecharlo al máximo Porque seguramente puede ser el último Cuando me pongo en la primera selección Yo creo que primero que nada es el mayor orgullo que uno puede tener como futbolista El poder representar a tu país Mi debut en selección que fue creo que en el 2007 Fue yo creo que el día más feliz para mis padres Y eso no tengo un poco como pagarlo Conforme a lo que puedo generar o puedo ayudar mejor dicho a mis compañeros Me gustaría ser una persona que influye de manera positiva a mis compañeros Tanto a la hora de trabajar como fuera del trabajo Y que mi nombre quede escrito como uno de los integrantes de esa selección Representar a Charlie en el mundial para mí es algo muy gratificante Yo creo que desde el día uno que tuvimos el acercamiento Me llamó muchísimo la atención el poder ser un representante de la marca En ese momento yo estaba viviendo ahí jugando en Qatar Y es algo bonito el hecho de que la gente me pregunte esta marca Me pidan los zapatos, me vean la ropa que utilizo Y se den cuenta de que es una marca que está creciendo Que ellas no solamente representarán una marca mexicana Sino que está todo México en los pies Eso es lo que genera, eso es lo que representa para mí Tener la fortuna de llevar esta marca E intentaremos de mi parte ponerla lo más alto posible con la selección